Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho entre Libros. Hoy con los libros que entraron en casa en el mes de marzo del 2023. Me veis de casualidad, porque con todos los libros que entraron en marzo casi me he tenido yo que salir de casa. Así que este va a ser un rapap poquito largo. Bueno, espero que no, porque voy a ir rapidito, rapidito y así no será tan largo. Pero hasta 20 libros entraron. El orden alfabético. Esa es la manera en que os voy a ir presentando los libros. Y ya sin más, ¡vamos al tajo! El ángel de la ciudad, de Eva García Saeb de Urturi. Este es un libro que esperaba con mucho interés. Es la quinta entrega de la serie de la Ciudad Blanca. La verdad es que si no habéis leído ninguno de esta serie, yo os recomiendo que empecéis directamente, porque quizás es el mejor de todos, por el primero, por el silencio de la Ciudad Blanca. Si habéis leído alguno más, se puede leer de un modo independiente. Pero sí es aconsejable, por lo menos, haber leído la anterior, el libro negro de las horas, porque es la continuación directa de aquel libro. Y en este caso nos vamos a encontrar con un libro que, por cierto, a mí me ha gustado. Eso os lo digo también clarito. Con que el protagonista es Kraken, pero su madre tiene casi tanta importancia y ocupa tanto espacio en la novela como el propio Kraken, Unai López de Ayala. La acción transcurre mayoritariamente, aunque parte transcurra también en Vitoria, en Venecia. La leyenda, leyendas e historias de Venecia se hacen muy presentes en esta novela, que ya digo, me gustó. El ascenso de Pericles, de Olga Romay, una novela de ediciones para mí es que nos lleva al siglo V antes de Jesucristo para contarnos la historia de Pericles, cómo fue avanzando, cómo fue subiendo, hasta llegar a ser el gran político y el gran jefe que tuvo Grecia. Aunque Grecia es mucho más que Atenas, que es la gran ciudad que él fortaleció. Así en la guerra como la paz, de Luis García Jambrina. Deciros de antemano que esta es una novela independiente por completo de la serie de Fernando de Rojas. Así que, si alguno tenéis algún libro pendiente de esta serie, dices, no, no, es que me faltan... Este es independiente, lo podéis leer, aunque no hayáis leído nunca nada de este autor. Y esta es una novela que nos va a llevar al camino de Santiago. Sí, aunque recorrido de una manera un poco peculiar, porque el libro no va sobre el camino de Santiago. El libro va sobre las... Además, está narrado con la voz de una mujer, la mujer de un soldado inglés, del grupo que vino a España y vino con ellos a luchar y ayudar a los españoles contra las tropas franceses que habían envaidido el país. Unas tropas que se vieron forzadas a retirarse, y esta retirada en durísimas condiciones se realizó por el camino de Santiago, camino de... el puerto de Galicia, por el que iban a reembarcarse rumbo a Inglaterra de nuevo. Una novela muy, muy interesante, y un plus para aquellos que disfrutéis de historias con el camino de Santiago por medio. El cuarto de la plancha, de Inma Chacón. Como dice aquí en la portada, la nueva novela de Inma Chacón, un homenaje a las mujeres valientes y cómplices. Una novela que seguro que está llena de toda esa serie de matices, de emotividad, con la que Inma Chacón sabe tratar y sabe vestir a sus personajes. Es un libro tejido con el amor de las madres y de las historias que se susurran al oído antes de irse a dormir. Es un canto de amor a la familia con todo lo que tiene de caótico, de bueno, de triste, de sabio y de conocido. Es una mano tendida, un corazón remendado y una ventana abierta a los recuerdos. Esta es una de las novelas que tengo pendientes y muy ahí, ya, a punto de empezar a leerla. La Dama del Norte, de Ulises Bertoro. La Dama del Norte es una mujer que no quiere trabajar en la mina, que no quiere vivir de la mina. Pero si no vive de la mina, ¿de qué va a vivir? Pues ella llegó a hacerse la gran jefa. En un infierno dominado por los hombres, ella fue la reina. Como la reina del sur en México, bueno, pero aquí, en España. Una novela que tiene muy, muy buena pinta. Ana Garrido quiere poder. Entra al narcotráfico y logra controlar en España una industria criminal plagada de sujetos despiadados. La podan la rubia y termina tras las rejas, condenada a más de 30 años de prisión por dirigir el mayor al hijo de cocaína jamás decomisado en Europa. La Operación Temple, aún así, no se arrepiente. Ella es la Dama del Norte. ¡Ay, ruedas, peligrosas! Doce abuelas, de Pablo del Río. Esta es la novela con la que debuta. Nos va a llevar arriba de sella. Es lo que llaman un noir rural. Y además también, en cierto modo, un domestic noir. Porque aquí los que investigan no son precisamente detectives, ¿no? Está investigando un monitor de esquí. Y la mujer de un músico que ha aparecido muerto. Todos piensan que ha congelado y que ha muerto de muerte natural. Pero ellos saben que no pudo ser así la historia que les están contando. Pablo Rivero. Dulce hogar. A veces. Sweet home, sweet home, no siempre. ¿Hasta dónde llegarías, pues, construir un hogar perfecto? Nos vamos a encontrar una urbanización de lujo a las afueras de la ciudad. Una ex azafata de vuelo dispuesta a todo por concebir un hijo. Un marido ausente. Un vecindario inquietante. Y un atractivo joven que siempre la está observando. Un thriller psicológico como los de Pablo Rivero. Además, este ha quedado de los grandecitos, ¿eh? Porque tiene 500 y pico páginas. Se ve, ¿no? Buena pinta. La isla del doctor Schubert. Karina Sain Bordeaux. Libro muy pequeñito. No llega a 160 páginas. Y a yo incluirle también algunas de estas ilustraciones para una novela que no sé si definirla como un cuento o como qué. Si es prosa, o en realidad no deja de ser más que una poesía a través de la prosa, de bellas descripciones, pues no lo tengo claro. Me lo he leído y todavía no le he hecho reseña porque no sé cómo contarlo. Si queréis disfrutar del lenguaje, esta es vuestra novela. La ley del hambre, de Ana Vallabriga y David Zaplana. Esta es una historia que nos va a llevar a los monnegros, concretamente a un pequeño pueblo, al pueblo de Candas, Mosco. Una serie de historias que se han sucedido a lo largo del tiempo y que todas tendrán un nexo en común que descubriremos a lo largo de esta novela. La lógica de la luz, de Cristina Cásar Escalia. Este es el segundo caso, publicado en España porque hay alguno más en Italia, donde también creo que tiene esta serie, de la suminspectora Vanina Garrassi. Aunque no sé por qué en Italia, yo he leído y pone en Guarrassi. No sé dónde se ha escapado la U. La primera novela fue Arena Negra, que me encantó. Y aquí nos volverá a llevar a ese ambiente siciliano, ese ambiente de los pequeños pueblos de Sicilia, que también y tan maravillosamente nos contaba en la primera entrega de esta serie. Malart, de Aro Sainz de la Maza. Creo que esta es la cuarta entrega, la anterior fue dócil, sobre el inspector Milo Malart. Un inspector que en este caso desaparece. Desaparece cuando está investigando un caso en el que él tiene toda la pinta de ser culpable o de estar relacionado con el crimen que está bajo la investigación de la policía. Muchísimas ganas tengo yo de leer esta novela, porque la anterior me dejó completamente impresionado. Maldito amor, de Cruz Sánchez de Lara. Esta es una historia de amor. Una historia de amor, aunque hay amor es que mata. Y esta no deja de ser la historia de un perfecto canalla. La historia de un canalla era una novela de Julia Navarro, que a mí la asocio con esta, porque no deja de ser eso. Un canalla que no puede caerte desde el primer momento, lo estás odiando. Y la historia de una mujer que se enamora de él. Emotiva a tope. Pero hay que luchar, hay que luchar, sí. Esa es la conclusión a la que llega la protagonista de esta novela. Mientras alguien nos recuerda, de Carmen Conde. Una novela que nos va a llevar a la Barcelona de 1946, donde los inspectores, donde la vía Lalletana, el inspector Aparicio, recibe una llamada telefónica que le lleva a investigar la muerte de una hermana en el Instituto Mental de Santa Cruz. El paraíso a pinceladas, de Eduardo Barba. Como bien subtitula aquí, Jardines en las obras de arte. Porque eso es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de este libro. Un libro para los amantes de los jardines, de las flores y de la pintura. Porque a través de diversas obras de arte, entre diferentes museos, pues nos irá introduciendo a este paisajismo y a estos jardines presentes en la pintura. Blas Ruiz Grau, El quebrantahuesos. Esta es la cuarta entrega del inspector Nicolás Valdés. Después de aquella trilogía del no, no matarás, no mentirás, no robarás. Bueno, no sé si es exactamente esos no. Y como bien dice el autor en la nota, antes de empezar el libro, ¿puedo leerme este libro si no he leído ninguno de los anteriores? Pues, por supuesto. Y yo, que lo le digo, sí, por supuesto. Y te enterarás perfectamente, como yo me he enterado. Eso sí, te quedarás con ganas de profundizar más en la personalidad de este inspector de policía, que en este caso vuelve a su pueblo para quedarse con el caso, que no era de él, que es de la Guardia Civil, el que tenía que estar realmente investigándolo. Pero como es un pueblo, un pueblo de la Sierra Madrileña, es ficticio, eso sí, nos lleva a su etapa de juventud, de por qué salió por piernas de aquel, su pueblo. Sin haberle ido a los anteriores, sí parece claro que hay una gran maduración y un gran cambio en la personalidad de este personaje, con una historia que nos lleva a la repetición de sucesos de 40 años atrás, en la que atribuían a un ser mitológico la muerte de una serie de jóvenes estranguladas y que luego aparecían con el brazo roto. Pero el inspector en seres mitológicos como que cree más bien muy poquito. El mal es cosa de los hombres. Eso es lo que él piensa. El retrato de casada de Maggie O'Farrell. Esta es una autora que he conocido este año, el año en que he leído con la Biblioteca Municipal de Móstoles-Hammer y quedé impresionado con esta historia del hijo de William Shakespeare. Y aquí nos lleva a Florencia, a mediados del siglo XVI. Y esta es la historia de una joven, muy aficionada a los pinteles, a pintar la hija del gran duque Cosimo de Médici, que por circunstancias se ve obligada a un matrimonio con un hombre mucho mayor que él. Y nos dice, el matrimonio era su destino, ahora tendrá que sobrevivir a él. Tengo muchísimas ganas de leer esta novela, que como urgencias no tengo, estas de las que tengo reservadas para este verano. Rojo veneciano, de Óscar Soto Colás. Ha coincidido, ¿eh? Porque de pintor también va esta novela, o de pintora, mejor dicho. Porque esta es la historia, que nos lleva a Valladolid en 1620, de Martín de Castro, que es la hija de un pintor que se dedica a pintar santos. La madre murió al nacer ella, en el parto, y ahora ella ha vivido feliz, y siendo un adolescente ocurren dos hechos que van a cambiar su vida. Por una parte, su padre se enamora de otra mujer, una mujer que va a terminar siendo su madrastra, y ella también se enamora del joven aprendiz que tiene su padre. Amores y pintura. El tablero de la reina, de Luis Zueco. Como habéis visto, tres novelas históricas, una detrás de otra. Y esta nos va a llevar a la corte de los reyes católicos, porque esta reina de la que habla la novela no es otra que Isabel la Católica. Y es una historia sobre el ajedrez. Y un momento en que el ajedrez sufrió un cambio en sus reglas muy importante. Y es que la reina adquirió libertad total de movimientos. No sé si sabréis un poquito de ajedrez, pero la reina es la única pieza que puede ir adelante, atrás, en línea y en diagonal. Nadie tiene tanto movimiento en el ajedrez como la reina, que realmente es la pieza más importante del ajedrez. Sí, si te matan el rey, se acabó la partida, ya, ya. Pero sin el ataque de la reina, el rey no sería nadie. Y voy a acabar con Tres asesinos, de Kotaro y Saka. Este es un autor que conocí el año pasado con El tren vale. Quedé tan impresionado que cuando vi que se acabó otra novela dije ¡Uy! Esta la quiero leer también. Y nos lleva a la historia de un matemático al que asesinan a su mujer. Y decide tomar venganza. Lo que pasa es que la venganza que él pretende le lleva a enfrentarse nada más y nada menos que a los tres peores asesinos del Japón. ¿Podrá vencerlos? ¿Por qué él? Matemático sí, pero asesino no. O tal vez sí. Muchas gracias por estar ahí. Y si no queréis perder ninguno de mis vídeos, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto! Mi buhito pejiguero va camino del canal Para corregir a Pedro que en la pata meterá Si me ves, si me ves, al canal suscríbete Si me ves, si me ves, el búho entre libros es